No hay quebrada más churita que la quebrada de Lule Donde el pobre se divierte bajo los cielos azules Vámonos pa' la quebrada cubierta de carillales Que en los luches cenaremos con alfamato y tamales El balance que podemos hacer hoy en esta última noche La verdad que ha superado todas las expectativas Nosotros el día viernes nomás, un día de inauguración Generalmente el público vecino comienza a venir muy poco Pero fue un lleno total Ayer digamos increíble, no se podía caminar Bueno y hoy ya lo estamos viendo La época está full, una época que ha crecido Una época que ya está ascendiendo los límites de Lule Ya se está haciendo provincial Y también nos están hablando de algunas provincias vecinas Como Salta y Catamarca para venir y traen sus productos La verdad que ya el precio dentro de poco nos quedan muy chicos Los chalchaleros cantando Vayan encendiendo el fuego debajo de esos chañales Cantaremos todo el día para olvidar los pesares Volveremos a las casas golpeando a los huesos pencales Cuando canten a la tarde calandrias y carnetales Cuando hay quebrada más churita que la quebrada de Lule Donde el pobre se divierte bajo los cielos azules No hay quebrada más churita que la quebrada de Lule No hay quebrada más churita que la quebrada de Lule